Muy buenas a todos, bienvenidos a Argentomática, bienvenidos a un nuevo video Bueno, hoy te voy a enseñar, yo lo habrás visto seguramente en la miniatura Cómo podés jugar a juegos en 4K, siendo que tu monitor, por ejemplo, es Full HD O sea, 1080p En mi caso, ahora le voy a mostrar, yo no tengo un monitor 4K Tengo un monitor 2K Vamos a verlo Si nos vamos a administrar los dispositivos Aquí tenemos en monitores Tenemos el ASUS XG2 7W o WQ Y si nos vamos a las propiedades de la pantalla Vamos a ver que la máxima resolución que tengo es de 2K Con lo cual, ahí pueden ver que mi equipo no es 4K Pero bueno, con las últimas actualizaciones, drivers y el último panel de control de NVIDIA En los últimos, quiero decir, no con el último, sino con los últimos Ya podemos activar la opción DSR Que sería, en español, Super Resolución Dinámica ¿Qué es esto? Bueno, hace como un reescalado de los monitores que no son 4K A un escalado de en 4K Miren, le voy a dejar el enlace igual para que lo lean Pero se lo voy a leer como dice aquí En pocas palabras, DSR renderiza los juegos a una resolución más alta y detallada Y mediante diversos algoritmos Vuelve a reducir la resolución para adaptarla a la del monitor A fin de proporcionar la calidad gráfica del formato 4K Acá te dice la resolución en cualquier pantalla Ok, acá dice que como pueden ver Que admita los monitores que admitan las resoluciones por encima de 1920x1080 O sea, Full HD Bueno, no voy a dar más vueltas Les voy a explicar cómo se hace esto Pero bueno, como dije Les voy a dejar este enlace para que lo puedan leer Y que se puedan informar bien Pero no hay mucho más que decir Aquí les dice toda la información Como saben, no quiero alargarme mucho No solo en 4K También podemos activarles diferentes resoluciones Pero en este caso Les quiero mostrar cómo aplicar los juegos Por ejemplo, en 4K Bueno, vamos a una cosita Nos venimos al panel de control de NVIDIA En este caso, en Windows 11 es así Bueno, una vez que se nos abre Nos vamos a controlar la configuración 3D Y nos vamos a factores de DSR O sea, factores de super resolución Siempre va a estar en off Va a estar apagado Y solamente lo que tenemos que hacer Es hacer click Y vamos a elegir la resolución que nosotros querramos Como puede haber muchísimas resoluciones Yo en este caso voy a utilizar esta 2.25xDL Pero bueno, antes de activarlo Les voy a hacer una prueba No voy a cortar el video Lo voy a pasar rápido Para que vean que al principio En el juego que voy a probar Que es Battlefield 1 No me va a aparecer la resolución 4K Y una vez que lo activo Ya me va a aparecer Simplemente para que lo vean Que realmente es así Así que nada Voy a abrir el juego Voy a pasar todo rápido Para que si no, hasta que abra el juego Son un par de segundos No vale la pena Así que nada Lo paso rápido Y nos vemos dentro del juego Donde les voy a mostrar Donde 4K de momento no tengo Bueno, perfecto Ya estamos aquí en el menú Así que nos vamos a More Nos vamos a Options Nos vamos a Video Y aquí podemos ver que La máxima que tengo Ahora Porque si sigo Se me va a 1024x768 Es la de 2K 2560x1440 No hay más Ahora lo que voy a hacer Es otra vez La cámara rápida Voy a salir del juego Voy a activarlo Y voy a volver a entrar Para que podamos ver Más que nada Ustedes Que ahora Que se me va a activar El 4K Luego de activar La opción De Super resolución De escalado Bueno Ya estamos Ya seguí el juego Ahora lo vamos a activar Vamos a ponerle esta Pin Aceptar Aplicamos Puede ser que La pantalla se nos enciende Y se nos apague Un par de veces Eso es normal Y lo vamos a ejecutar De vuelta Bueno Acá estamos Espero que Que no Esté muy alto El sonido del juego No vamos a More Options Video Siempre está en el full screen Y ahora vamos a ver Que tiene 4K En 60 Hz 120 143 Y 164 Que es el máximo Que soporta mi monitor Lo cual Esta aplicación También Te reconoce Los 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 Hz Máximos De tu monitor Eso es bueno Porque Quizá por ejemplo Era 4K En 60 Hz No es lo mismo Que en 165 Casi 164 Hz Con el cual Aprovecha al máximo El monitor Si es cierto Que al no ser Digamos Un Monitor 4K El rendimiento No va a ser El mismo El mismo Eso es lógico Pero Si nosotros Queremos jugar A un juego En 4K Que no nos importa Que baje un poco El rendimiento Porque Es lógico Que va a bajar Más que nada De 2K 4K Hay bastante diferencia Si no tenemos problema En eso La verdad que Podemos usarlo Sin ningún problema Yo Lo voy a usar Luego Subiré Posiblemente Un video Para ver Si realmente Rinde Yo Lo estuve probando Ayer En el Battlefield 1 Y Por ejemplo En 2K Me iba a 200 FPS Y En 4K 140 130 La verdad que Está bastante bien Es un juego Bastante pesado El Battlefield 1 Aunque sea un juego Ya Un poco viejo Pero bueno Eso sí El Warzone 2 Me iba A 90 En 4K En 2K Me iba creo que 130 Por ahí Todo Al máximo Y sin el DLSS DLSS Así que Nada Así que mis amigos Hasta aquí el video de hoy Mi primer video tempranito A las 9 y 23 de la mañana Antes de ir a trabajar Me acuerdo de ustedes Que esto le puede venir muy bien Para Bueno Para el que tenga Un monitor Que no sea 4K Como por ejemplo yo Que soy Que le gusta Poner todo a tope Y que se vea lo mejor posible En cierto juego Por ejemplo En Warzone Ahora en este caso En Warzone 2 Que baja mucho el rendimiento No Lo usaré en 2K Que se ve perfectamente bien Pero el resto de juegos Que sean de un jugador Etcétera Bueno Lo usaré en 4K También Por ejemplo Sirve para Para las películas Porque nosotros también En el Windows Ahora le podemos cambiar La resolución Ahora ponemos También en Windows Aparece en 4K Y se la podemos cambiar Ahí está Ahí tenemos La resolución En 4K Ahí está Como pueden ver Perfecto Y aquí creo En avanzado Le podemos cambiar A ver si nos Deja en No miren En Windows No me deja ponerlo En 165 Hz Pero bueno En Windows La verdad que no me Me molestaría De todas formas 4K Para mi En Windows Es demasiado Con lo cual Voy a Siempre lo uso En 2K Pero para los juegos Si que nos reconoce Los Hz O sea La frecuencia Con lo cual Es importantísimo Eso Porque si no Se vería como que Tiene muy bajos FPS Porque claro La actualización Es muy lenta Digamos Así que Nada Ya tenemos Un truquito Más Para poder Aprovechar Más nuestra gráfica Y darle Más calidad A nuestros juegos Así que Mis amigos Y mis amigas Muchísimas gracias Por estar ahí Ya saben Si les sirvió Más que nada Si les sirvió Y les gustó Dejarle un gran Like al video Suscribirse al canal Y darle a la campanita Para que te avise Cuando suban Un nuevo contenido Así que Sin más Muchísimas gracias Por ahí Nos vemos En un Próximo video Los abandono De momento Los abandono Por un ratito No más Así que nada Lo dicho Muchas gracias Por estar ahí Y nos vemos La próxima Chau chau